Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira hizo una breve parada en Barcelona este martes para dejar a sus hijos Milan y Sasa con su ex pareja Gerard Piqué, la estrella colombiana estaba próxima a participar en la prestigiosa semana de la moda en París y decidió hacer una parada estratégica en Barcelona para encontrarse con su ex pareja y dejar a sus hijos bajo su cuidado, de hecho esta linda barranquillera ha enloquecido a sus fans ya que se filtraron unas fotografías de la cantante llegando a la semana de la moda en París, en dichas fotografías podemos ver a la cantante con un traje super espectacular estilo talego con mangas largas de color blanco y las letras B.O. en el frente, lo cual podemos deducir que se trata de un diseño exclusivo que fue hecho especialmente para ella. Para nadie es un secreto que desde que Shakira está sola, está feliz gozando de su soltería, ha lanzado varias canciones que han sido un éxito rotundo como la última lanzada con Manuel Turizo, la cual como todos sabemos se llama Copa Vacía. Bueno parece ser que Shakira nos dará otra sorpresa a todos sus fans y es que según un periodista francés, la colombiana lanzará su nuevo álbum en tan prestigioso evento. El periodista llamado Luis Pisado publicó un tuit a las 7.44 am de este miércoles diciendo lo siguiente Ir a la fiesta de lanzamiento del álbum de Shakira esta noche en el Acuario de París, aparentemente tiene colas de sirena, ¿para qué las usemos? De hecho una seguidora le pregunta al periodista que si es cierta la información, seguidamente el comunicador le responde, eso es lo que dice la invitación de la RCA, la RCA son las invitaciones que le envían a los invitados, ¿qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias por ver el vídeo.